Es muy difícil encontrar humor para adultos, y quiero decir, verdadero humor para adultos. El humor tiene varios colores, y si hay un humor difícil de verlo funcionar, es el humor negro. Humor que comúnmente solo un buen comediante puede hacer funcionar. Es aquí donde entra Louie, el show sobre un comediante y su vida diaria. Louie es un comediante real bastante reconocido y galardonado, quien en esta serie se interpreta a sí mismo a manera de ficción. En la serie es un hombre de 42 años divorciado con dos hijas. Un fracasado cuya única cosa que hace bien en la vida es dar un show de comedia, y ser un buen padre. La estructura del show es muy distinta a cualquier show de comedia ya que carece de la misma. Los episodios tienen la más mínima relación entre sí, e incluso en el mismo episodio la historia nunca va a ninguna parte. Solo son situaciones en la vida de Louie que rodean un tema en específico, sin buscar contar una historia sino más bien establecer pequeños momentos en la vida del personaje. Tengo que decir que este es uno de los shows más inteligentes que he visto en mi vida. No tanto por la estructura del show, sino por la crítica social de la persona que lo hace, es decir, Louie. Siempre he admirado a los comediantes que no solo se enfocan en contar un chiste, sino también que se empeñan en el proceso en hacernos reflexionar sobre la situación de las cuales hablan. Y esto es para mí cuando el show brilla por sí mismo. Con Louie nunca sabes qué esperar para el siguiente capítulo. Lo único que sabes es que verás la opinión muy marcada de un sujeto sobre un tema en particular, y amo eso. Vaya, es lo que siempre he defendido en Inspector Geek, el dar tu punto de vista sincero antes que cualquier otra cosa. Este show tiene uno de los puntos de vista más inteligentes que he visto sobre demasiados temas, siempre haciéndote reflexionar sobre si es correcto o incorrecto la visión de los personajes que salen en el mismo. Te podrás ver reflejado en más de uno de los temas o disfrutar a Louie vivirlos por ti. En particular soy fanático de cuando sale con mujeres, ya que verlo tratar de empezar una relación o acostarse con alguien a su edad es de lo más disfrutable. He visto al show tratar todo tipo de temas en específico y explicarlos con tremenda gracia, como el racismo, la homosexualidad, política, las drogas, sexo, la violencia, el bullying, la religión y muchos otros más. El show no tiene pelos en la lengua a la hora de abordar un tema, y siempre te da un punto de vista importante en el mismo. De hecho el episodio donde abordan el tema de la homosexualidad, debe ser una de las mejores pláticas que he visto en mi vida sobre el tema, y tiene el balance de ser gracioso al mismo tiempo que te hace reflexionar sobre el tema. ¿Qué word? ¿Helo? No, faggot. ¿Ya, does it bother you when he says the word faggot? No, it bothers me when you say it, because you mean it. Yeah, but really, as a comedian and a gay guy, you're the only gay comic I know. Do you think I shouldn't be using that word on stage? I think you should use whatever word you want. When you use it on stage, I can see it's funny, and I don't care. But are you interested to know what it might mean to gay men? Yeah, I am interested. Well, the word faggot really means a bundle. El balance es buenísimo. Habrá capítulos que te harán reír a carcajadas, otros que te mantendrán preocupado, y algunos que harán que te sientas terriblemente incómodo al verlos. Es lo que más me agrada de esta serie, que a pesar de ser primordialmente una comedia, nunca se encasilla en una categoría, siempre dándonos variedad. Después de haber visto Breaking Bad, pensé que no iba a encontrar una serie que llenara este vacío de ver personajes reales con problemas relacionables, los cuales pudieran hablar del tema que fuera y yo lo disfrutaría. Y me encontré llenando este vacío con Louie. Es una persona con la que yo personalmente me relaciono, y en muchos episodios me encuentro pensando igual que él, lo cual me hace seguir y seguir. Nunca pensarías en encontrar tantas lecciones de la vida en una serie de comedia como lo encontrarás con Louie. Es una persona expresando lo que piensa de la vida en cada episodio. A diferencia de otras buenas series con la que después de ver las varias temporadas, digo, creo que perdí mi tiempo viendo esa serie que no dejó nada en mi vida, con Louie es distinto. Es como esas películas que ves y te llevas para siempre. Se las recomiendo. Es tiempo bien invertido. ¿Qué es lo que pasa? Pero, ya sabes, lo que significa. OK. Gracias, faggot. Vamos a dejarlo en mi vida. ¡Muyo! So, what is the Catholic Church? What are you guys all about? Okay, the Catholic Church is an ancient, worldwide organization dedicated to the constant goal of fucking young boys. Really? Sure. Wow. No, 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 no. So? Wait. No, I was. Yeah, I guess I was. Huh. We're very thorough. Huh. Yeah.